Este fin de semana está hecho para leer. ¿Por qué? Bueno, ayer fue el día del libro, todos lo saben. 26 de mayo. Exactamente, y con esa excusa les traje un montón de libros para recomendarles, libros que ya he leído, que por distintas razones me han gustado mucho, que los he leído entre este año y el año pasado, y no todos los recomendé acá, así que les traje unos cuantos para que, bueno, tengan una alternativa grande de cosas. Una montaña de libros que se trajo. Mirá, qué envidia me da que digas todo lo que se puede leer en todo este tiempo. Vente y sean interesantes. Tengo dos amigos que son Pia Superviel y Emanuel Bremerman que esto lo leen en una semana. O sea, yo hago lo que puedo. Sí, uno hace lo que puede. Bueno, arrancamos con el último de Cristina Peri Rossi. Un libro divino como todos los de Cristina Peri Rossi. Este todavía no lo terminé, lo estoy leyendo desde hace unos días. Son cuentos, se llama Desastres Íntimos, y lo que cuentan son eso, básicamente. Desastres Íntimos, cosas que suceden en la intimidad de las personas, cosas completamente diferentes. Es un libro que la verdad que vale mucho la pena leer, y es el último que ha salido en los últimos días. Así que a Cristina la recomiendo siempre, este especialmente. Seguimos con Josefina Trías, una escritora uruguaya que ha escrito este libro divino, que es terrorismo emocional. Es un libro que ha ido al teatro, además. La obra del teatro es... Es impresionante la obra, es buenísima. Y el libro nace de una ruptura amorosa y de todo lo que pasa después por la vida de la protagonista. La verdad que está escrito, además, de una forma muy coloquial, muy humana, y es un libro precioso, que lo lees muy rápido, y que la verdad es que está buenísimo. Y que ojalá en algún momento repongan la obra, porque la verdad que estaba buena, buena, buena. Sigo con Mujeres Uruguayas. Hoy traje todo uruguayo. Sigo con Mujeres Uruguayas y una que me fascina, que es Mercedes Rosende, Historias de Mujeres Feas. Mercedes Rosende, que es una fenómena que maneja el humor y la ironía de una forma espectacular. Y este libro también son historias, son cuentos de mujeres que atraviesan distintas situaciones. Mercedes tiene una forma muy particular de escribir, así que también la recomiendo profundamente para que... Si no la conocen, si no han leído nada de ella, este libro es una recontra buena puerta de entrada. Sigo con las chicas, ¿eh? Mercedes Estramil, Iris Play. Este libro no es el último que sacó, pero es un libro que está muy bueno, que también Mercedes maneja mucho el humor. Tiene una forma de escribir bien particular que te lleva también a esa lectura ágil, rápida, y siempre con una sonrisa. Así que Mercedes Estramil también la recomiendo para que la puedan leer. Si tienen a mano este fin de semana, mucho mejor todavía. Pasamos a los escritores varones. Este libro salió hace muy poquito, es un libro de Jorge Bafico, y es un libro que tiene una sensibilidad muy especial, porque, bueno, como así lo señala, es testigo de una batalla contra el dolor, sobre una pérdida, sobre la pérdida de uno de sus hijos, y está escrito con una sensibilidad, la verdad, única, que vale la pena realmente leerlo para ver cómo se puede vivir una situación así, e incluso salir adelante con fuerza y con mucha calidez, como está escrito este libro de Jorge, que realmente es muy bueno. Sigo con uno de mis autores uruguayos favoritos, Daniel Mella, su última creación, Visiones para Emma, es impresionante, Visiones para Emma. Tiene aparte algunos pasajes de encuentros personales con Mario Lebrero que son bastante polémicos, y que el relato realmente es bien de esos relatos que te hacen entrar en las situaciones, que te hacen entrar en ese living en el que él se encontraba con Mario Lebrero, por ejemplo, estás ahí permanentemente. Lo recomiendo mucho, como todos los libros de Daniel Mella, que hay algunos que son muy oscuros y bastante, que te remueven un poco. Bueno, este libro de Daniel está buenísimo y es el último que ha sacado. Sigo, Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional. Es un escritor, un gran escritor uruguayo. Mucho antes de ser director de la Biblioteca Nacional ya había editado el libro, Revolución en Sepia, que a mí personalmente siempre me lleva a los Beatles este libro, porque no habla puntualmente de los Beatles, pero habla de una historia de músicos y situaciones que tienen que ver con eso. Este libro ya lo sacó hace un par de años y también es otra joyita de la literatura uruguaya. Y termino con mi amigo personal, Sebastián Pansl, que también recomiendo mucho sus libros. Él escribe mucho y sabe mucho sobre historia, investiga mucho sobre la historia de cosas que han sucedido en nuestro país. Va a poder los chicos, se mete, averigua y cuenta cosas que generalmente ni nos enseñan en la escuela ni nada de situaciones que pasan en nuestro país. En este caso, Muñecas en el Río habla de Villa Soriano. Él se fue a esta Villa Soriano, encontró una gran historia para contar y la tiene acá en Muñecas en el Río. Es una reconstrucción de una historia que es un policial en definitiva. Espectacular. Se lee volando y es una historia que te va atrapando, genera bastante suspenso y va reconstruyendo cómo se daba un caso policial o cómo se investigaba un caso policial. No recuerdo bien en qué época es, pero estamos hablando de un caso policial bastante viejo. Y Sebastián, además, que tiene una calidad para escribir que te hace también entrar de lleno en el libro. Así que, bueno, este es el último libro que sacó Sebastián Pansl. Pansl tiene otros, tiene como tres anteriores que están todos buenos. Todos tienen que ver con alguna parte de la historia de nuestro país. Así que, bueno, con todo esto que les traje, no sé, tienen para elegir. Estaba ojándole a Cristina Peri Rossi que te robé ahí cuando estabas mostrando los otros. Estás tres íntimos, es buenísimo. Ideal es para tiempo de espera. Esperamos al fiscal, por ejemplo, podemos volver un ratito. ¿Querés? Te presto el de Cristina, andalo leyendo que estamos... Mientras llega. Enriqueta, Conte y Riquet, 1276. Por las dudas. Por el tema de las direcciones, que estamos acá para ver una entrevista cara a cara. Bueno, vamos a hacer la pausa nuevamente en Desayunos Informales.